Música Hola platanitos que tal? Soy Masi, bienvenidos a Minecraft Estamos con un nuevo video de Skywars y hoy os traigo El sorteo de una cuenta de Minecraft Premium Si, nunca antes de mi canal había hecho un sorteo Y gracias a todos los comentarios que me habéis dejado de Masi, por favor sorteo una cuenta de Minecraft Premium Quiero jugar contigo a Skywars No tengo dinero, mi madre no me deja jugar a Minecraft No me deja comprarlo, pues no pasa nada Porque con este video podéis ganar una cuenta de Minecraft Premium Muy, pero que muy fácilmente Vale, mientras hablo de esto Os voy a dejar de fondo una partida antiga muy chula Que me he grabado hoy con suscriptores y demás Y bueno, como podéis ganar esta cuenta de Minecraft Premium Simplemente para entrar al sorteo tenéis que hacer Dos cosillas, vale Abajo en la descripción tenéis tres enlaces Al videojuego de Legend Online Tres enlaces, uno para la gente que es de España Otro para la gente que es de Latinoamérica Y por último y muy importante Otro para la gente que es de México Es decir, una cosa es Latinoamérica Ya puede ser Venezuela, Costa Rica Y otro solo para los de México Entonces, primero Para participar en el sorteo tenéis que registraros en Legend Online Porque futuramente voy a hacer videos de ese juego Ahora hablaremos un poquito más del juego Pero bien, esa sería la primera parte del sorteo Vale, una vez que estás registrado en Legend Online Lo segundo que tienes que hacer es darle retweet al tweet Que hay también abajo en la descripción Y seguirme en Twitter Vale, este sorteo finalizará el miércoles día 27 de mayo de 2015 El día en el que diré el ganador también en Twitter El día 27 de mayo El ganador tendrá 24 horas para reclamar su premio Y si no reclama el premio Pues le dará a sortear otra vez Y saldrá otro ganador Y así todo el rato Hasta que alguien consiga ganar la cuenta de Minecraft Premium ¿Por qué hago este sorteo? Porque quiero subir este juego a mi canal Legend Online Y también puedes aprovechar para que un platanito en concreto Pueda disfrutar de Minecraft Premium Ya puede ser tu amigo pepito que no tiene Minecraft Y tú si lo tienes Quieres jugar con Skyward O quieres jugar con nosotros también en los directos Pues tienes una oportunidad de ganar esta cuenta de Minecraft Premium Vale, perfecto Ahí el pin canario está ahí Hoy tengo el pin canario que no me lo creo ni yo Y bien, ¿qué es Legend Online? Pues bien, Legend Online es un juego navegador Ya sabéis, un juego navegador Pues yo que sé, Google Chrome Firefox, Internet Explorer, Opera, etc, etc, etc El navegador de internet Y no hace falta instalar nada Simplemente entráis a la página Legend Online Y ya jugáis Es decir, es un juego que no necesitas ni descargarte nada Ni nada de nada Vale, entonces cuando entres Te tienes que crear un personaje Y elegir qué quieres ser Si guerrero, arquero o mago Yo, no sé Yo he mirado y me ha gustado mucho más el guerrero Porque me gusta más ir con la espada así en plan Minecraft, ¿no? Me encanta el guerrero Mira a este como le pongo la... Señora, que no se entera usted Está muy empanada Vale, entonces una vez tengas tu personaje creado Tienes que ir luchando contra monstruos Que si te encuentran unos lobos Que si, un minotauro Y luego también te encuentras gente Ejercitos de otros jugadores Gente random que hay por el mundo Y si vas matándolos Pues vas ampliando lo que sería tu imperio Mejoras tu ciudad Haces mejores tropas Haces más ejércitos Muchísimas cosas súper chuli Entonces Tengo plena de subir este juego más adelante Según termine el sorteo de Minecraft Premium Así que para junio más o menos Ya empezaré a subir juegos de Legend Online Juegos Vídeos de Legend Online Así que ya no sabes ni hablar Entonces pues simplemente Me gustaría que os registrarais Para así ya poder jugar con todos vosotros Como siempre en Twitter Aviso antes de jugar Así que Bueno, simplemente os registráis Le dais retweet Y el día 27 Que es miércoles Si no me equivoco Diré el ganador de este Minecraft Premium Por Twitter Por favor Apóyanos muchísimo este vídeo Si queréis Que hagan más sorteos de Minecraft Premium Con un like Una manita arriba Si parezco hipo Para saber si os gustaría Que hicieran más sorteos A mí no me cuesta nada Y por un platanito Que sea lo que Dios quiera A mí ahí está ese señor Que se tapa ¿Por qué se tapa? Porque quiere hacer team Y bueno, simplemente eso Que os registráis en Legend Online Y que participéis Para llevaros una cuenta de Minecraft Premium Ya sabéis Si tenéis cualquier amigo que quiere Yo que sé Tu primo que quiere jugar al Minecraft también Pues compartidlo con toda la gente Que pueda ganar Una cuenta de Minecraft Premium O yo que sé Podéis hacer muchas cosas Para poder ganarla Simplemente es cuestión de suerte Así que venga Vamos a ver que tal acaba esta partida Que como ya he dicho Es tan diferido Porque digo Mira, mejor Grabo una partidita Y luego comento por encima Porque ya sabéis que yo De mente voy un poquito corto ¿Sabes? Y no sé hacer dos cosas a la vez Ahí ves el señor Superopie Que me quiere hacer team Así que Bueno, me cayó bastante bien Así que un saludo para el señor Superopie Ahí ves Mira lo que mono Mira lo que mono Y ya solo quedaba Ese señor que estaba ahí arriba Bueno, en realidad había otro Pero murió En extrañas circunstancias O lo mató el de atrás Yo es que no sé qué le pasó Pero ahí está ¿Ves? Ese se murió Y solo quedaba ese señor de ahí arriba Diciendo A ver señor Por favor Estamos en Skyward ¿Por qué se va a poner usted Encima de un árbol? O sea Va a morir O sea Es el karma Quien hace eso Acaba pillando de una forma muy épica ¿Y cuál es la forma más épica De pillar en este canal? Pues toque Y hasta luego Wuuu Y ya está Solo quedamos señor Superopie Y yo era suscriptor Le hice así con la espadita Y bueno Le mando un saludo Y gracias por hacerme team Gracias por ayudar a hacer este vídeo Y veis que caigo en el agua Y ya ahí decido Pues ¿Qué le hago a este señor? Pues le tiro un cubito lava en Minecraft Y que se queme Así que nada Un saludo para todos Gracias por acompañarme en este vídeo Por favor registraros Si queréis participar en el sorteo Y muchísima suerte A todo el mundo Hasta aquí este vídeo Apóyalo para más Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta otra plantanitos Adiós